Hola amigos, bienvenidos. Este es nuestro momento cultural número 7. En estos últimos programas hemos estado leyendo una obra que se titula Protágoras. Este es el nombre de un antiguo sofista, una especie de filósofo y preceptor que vivió en el siglo V a.C., que fue contemporáneo de Sócrates, y que en este diálogo, escrito por Platón, aparece precisamente en una conversación, casi podríamos llamarlo en una discusión, con Sócrates. El tema general de este diálogo de Platón, el tema general es la virtud, pero surgen muchas cuestiones. La primera, la que he ocupado un buen espacio hasta ahora, es el tema de si la virtud se puede enseñar o no. Y bueno, han aparecido distintas posturas, señaladamente las de Sócrates y Protágoras, por supuesto. Sócrates ha tomado la posición de que la virtud en realidad no se puede enseñar, porque tal vez el temor, es lo que uno entiende, el temor que tiene Sócrates es que si la virtud, la virtud política, la virtud que ayuda a la convivencia es algo que hay que enseñar, entonces las personas que se quedan sin enseñanza quedarían excluidas de todas las decisiones públicas. Recordemos que Sócrates es un gran entusiasta de la participación de toda la comunidad en el gobierno de la ciudad. En ese sentido, Sócrates es un demócrata radical, él quiere que todos participen. Entonces, para Sócrates, el hecho de que se hable de la virtud como algo que se enseña, fácilmente puede conducir a una especie de elitismo, vamos a llamarlo así. Y por eso, la postura de Sócrates ha sido que la virtud no es tanto algo que se enseña. Por su parte, Protágoras ha dicho que la virtud sí se puede enseñar, y que de hecho los papás enseñan a los hijos a ser virtuosos, y que los gobiernos enseñan a sus ciudadanos a ser virtuosos, por medio de premios, pero sobre todo por medio de castigos. Para Protágoras, esta es la demostración de que la virtud sí se puede enseñar. Frente a la objeción de Sócrates, de que, bueno, ¿cómo es eso de que hay papás que son virtuosos, y hay otros que, aunque son virtuosos, ellos no logran hacer virtuosos a sus hijos? Entonces, Protágoras ha dicho que, en realidad, sí es algo que se enseña, y se enseña en todas partes, pero no necesariamente la enseñanza obtiene siempre su mayor fruto. Por ejemplo, el mejor profesor de flauta no necesariamente va a tener como discípulos, así estudien con él, a los mejores flautistas. No van a ser los mejores flautistas, solo porque tuvieron como maestro al mejor flautista. O sea que la argumentación de Protágoras es muy sólida, y Sócrates, en un primer momento, dice, me has convencido. Yo hasta ahora pensaba una cosa, pero me has convencido. Y, sin embargo, Sócrates no se rinde, sino que entra en un tema diferente, que es el tema de la unidad de la virtud. Si las virtudes, en realidad, son una, en el fondo son una sola, o si son distintas. Y, en el caso de que sean distintas, si entonces son distintas y opuestas, o si hay alguna manera de ser distinto sin ser opuesto. Protágoras ya pierde un poco la paciencia con esto. Y tratando de hacer esas distinciones, por ejemplo, entre lo bueno y lo útil, en la parte final de nuestro programa anterior, Protágoras estaba hablando de cómo las cosas son buenas o son útiles de muchas maneras. El último ejemplo que dio fue el del aceite. El aceite puede ser bueno para los seres humanos, pero a nadie se le ocurre que untarle aceite a un animal va a ser una buena idea. Por lo menos, digamos, en términos generales, no lo es. Y el aceite puede ser bueno para la piel, por ejemplo, la resequedad de la piel, pero no necesariamente el aceite es bueno para ingerirlo en todos los casos. Cuando Protágoras presenta este argumento, y lo presenta con mucha solidez, la respuesta de los que están ahí, de los oyentes, la respuesta no se deja esperar. Ese es el punto donde continuamos nuestra lectura de este diálogo Protágoras. Vamos a ver lo que sucede, porque Sócrates no es hombre de rendirse fácilmente, y por lo menos, hasta este nivel del relato, todavía no sabemos a dónde quiere llegar exactamente, o si simplemente está ayudando a que haya una amplia exposición sobre la virtud de la cual indudablemente todos nos beneficiamos. Entonces, acaba de hablar Protágoras, ha dicho su tema sobre el aceite, y la gente en este momento está realmente entusiasmada con este gran orador que es Protágoras. Protágoras. Continuamos entonces la lectura. Dicho esto, los presentes aplaudieron lo bien que había hablado Protágoras, pero yo le dije, Protágoras, da la casualidad de que yo soy un hombre olvidadizo, y si alguien me hace discursos largos, me olvido de qué se habla. Si por otra parte yo fuera algo sordo y te pusieras a disputar conmigo, estimarías necesario elevar la voz más que con los demás. Así también ahora, puesto que te encuentras con un olvidadizo, reduce y abrevia las respuestas para que yo pueda seguirte. Entonces, dijo Protágoras, ¿Cómo exiges que responda con brevedad? ¿He de responderte con mayor brevedad que la debida? De ninguna manera repuse. ¿Con cuanta sea precisa entonces? Dijo. Sí, repuse. Entonces, ¿Tengo que responderte con cuanta brevedad me parece a mí, que es preciso responder, o con cuanta te parece a ti? Al menos he oído repuse que sobre un mismo tema, cuando quieres, eres capaz de tú mismo hacer, y de enseñar a otros a hacer, discursos largos, de modo que nunca te falte la palabra, y asimismo, de hacer discursos cortos, de modo que nadie lo diría en menos palabras que tú. Si, pues, vas a disputar conmigo, emplea este segundo método, el arte de los discursos cortos. Sócrates replicó, desde hace tiempo vengo contendiendo verbalmente con muchos hombres, y si hubiese hecho esto que tú exiges, disputar como el adversario me exige, entonces yo no parecería mejor que ningún otro, ni el nombre de Protágoras sería célebre entre los helenos. Entonces yo me di cuenta de que no había quedado contento con las respuestas anteriores, y de que no estaba dispuesto a seguir la disputa teniendo que responder. Pensando, pues, que ya no tenía objeto para mí asistir a esas reuniones, dije, Protágoras, tampoco yo deseo que nuestra conversación continúe en contra de tu parecer. Cuando tengas a bien disputar en la forma en que yo puedo seguirte, entonces disputaré contigo. Pues tú, según se dice y tú mismo declaras, eres capaz de sostener una conversación tanto con discursos largos como con discursos cortos, pues eres sabio. Yo en cambio, con los largos, soy incapaz, aunque bien quisiera ser capaz. Pero tú, que eres capaz con ambos, deberías transigir para que la conversación pudiera continuar. Pero como ahora tú no quieres, y yo tengo otras ocupaciones, siéndome imposible esperar a que desarrolles largos discursos, adiós. Tengo que irme, aunque seguramente te habría escuchado estos últimos no sin placer. Al tiempo que decía esto, me levanté como para salir, pero cuando me estaba levantando, Calias me agarró del brazo con su mano derecha, en tanto que con la izquierda me sujetó de la capa y dijo, no te dejaremos marchar, Sócrates, porque si tú te marchas, no tendremos disputa como esta. Te pido pues que te quedes, porque nada me resultará tan grato como escuchar una disputa entre protágoras y tú. Danos pues ese gusto. Yo, puesto ya en pie como para salir, le dije, Hijo de Hipónico, siempre he admirado tu amor a la sabiduría, pero además ahora te felicito y te estimo por ello, por lo que mucho me gustaría complacerte si me pidieses cosas posibles. Pero ahora es como si me pidieses seguir el paso al vigoroso corredor Crisón de Himera o competir y seguir el paso a algún corredor de carrera larga o de carrera de una jornada. Te respondería que mucho más que tú desearía yo seguir el paso a estos corredores, pero que no puedo. Y si quieres vernos correr juntos a Crisón y a mí, pídele a él que sea condescendiente, porque yo no puedo correr velozmente y él en cambio puede hacerlo lentamente. Así es que si estás realmente deseoso de escucharnos a Protágoras y a mí, pídele a él que al igual que antes respondía con brevedad y a lo que se le preguntaba, responda ahora también de esta manera. Si no, ¿qué forma de disputar puede haber? Pues yo tenía entendido que una cosa era disputar entre varios en una conversación y otra echar un discurso público. Reflexiona un poco, Sócrates, me dijo. Parece justa la propuesta de Protágoras al reclamar que le sea permitido disputar como le parezca y a ti también, como te plazca. Tomando entonces la palabra Alcibiades, dijo. No hablas como es debido, Calias, porque Sócrates reconoce no poseer el arte de los discursos largos y cede la primacía, pero en el arte de disputar y de saber ceder y tomar la palabra, me maravillaría si cediera la primacía a alguien. Por lo tanto, si Protágoras reconoce que es inferior a Sócrates en el arte de la disputa, Sócrates queda satisfecho. Pero si aspira a esa primacía, que dispute mediante preguntas y respuestas y que no desarrolla cada pregunta un largo discurso, esquivando las cuestiones y rehusando a justificarlas, antes bien, dándoles largas, hasta que la mayoría de los oyentes se olviden de qué se trataba la pregunta. En cuanto a Sócrates, yo garantizo que no se olvida de nada y que, cuanto menos, bromea cuando dice que es olvidadizo. Así pues, me parece que la propuesta de Sócrates es más razonable. Es preciso que cada uno manifieste su opinión. Después de Alcibiades, creo que fue Critias quien dijo, Pródico e Hipias, me parece que Calias se inclina por Protágoras, en tanto que Alcibiades es siempre porfiado en lo que se propone. Nosotros, en cambio, no debemos porfiar ni por Sócrates, ni por Protágoras, sino pedirles a ambos a la vez que no interrumpan la conversación. Una vez que Critias dijo esto, prosiguió Pródico. Me parece, Critias, que hablas como es debido. Conviene que quienes asisten a estas disputas presten a ambos disputantes atención común, pero no igual, porque no es lo mismo. Conviene escuchar a ambos en común, pero no apreciar por igual a cada uno, sino más al más sabio y menos al más ignorante. Yo también os pido, Protágoras y Sócrates, que condescendáis el uno con el otro y que, respecto de las cuestiones, disintáis entre vosotros, pero no riñáis. Disienten, pero con benevolencia, los amigos de sus amigos. Riñen, en cambio, los adversarios y los enemigos entre sí. De esta manera, tendríamos una conversación excelente, pues vosotros, los hablantes, recibiríais así toda la aprobación de quienes os escuchamos, no ya nuestras alabanzas, porque la aprobación proviene de las almas de los oyentes sin decepción. La alabanza verbal, en cambio, proviene, en cambio, con frecuencia de la opinión de los mentirosos. Por nuestra parte, nosotros, como oyentes, nos sentiríamos así, llenos de alegría, no ya de placer, porque siente alegría quien aprende algo y quien concibe una idea con la propia mente. Siente placer, en cambio, quien come algo o experimenta alguna otra sensación agradable con el propio cuerpo. Cuando Pródico hubo dicho esto, casi todos los presentes le aplaudieron. Después de Pródico, el sabio Hipias dijo, Varones aquí presentes, a todos os considero parientes, allegados y conciudadanos por naturaleza, no por ley. Porque lo semejante está emparentado por naturaleza con lo semejante. Pero la ley, tirana de los hombres, violenta la naturaleza en muchos aspectos. Así pues, sería realmente vergonzoso que nosotros, que conocemos la naturaleza de las cosas, pues somos los más sabios de los helenos, que hemos acudido precisamente por esto, de toda la hélade, a este pritaneo de la sabiduría y en concreto a esta casa, la más grande y rica de la ciudad, no revelásemos nada digno de nuestra dignidad, sino que nos pusiéramos a discutir unos con otros como los más ignorantes de los hombres. Os pido y os aconsejo, por tanto, Sócrates y Protágoras, que os acerquéis mitad y mitad, como si salieseis al centro de la palestra bajo nuestro arbitraje. Ni tú, Sócrates, exijas esa forma de diálogo tan ceñida a una brevedad excesiva, si ello no es del agrado de Protágoras, sino consciente en aflojar las riendas de las palabras para que nos resulten más espléndidas y elegantes. Ni tú, Protágoras, alargues del todo las velas y soltándolas al viento, huyas al piélago de los discursos, perdiendo de vista la tierra. Seguid ambos, más bien, un camino intermedio. Hacedlo así y obedecedme. Elegid un moderador, árbitro o juez que establezca la extensión de los discursos de cada uno. Estas palabras agradaron mucho a los presentes y todos aplaudieron. Calias me respondió que no me soltaría y me pidió que designara un presidente. Yo contesté que resultaría inoportuno elegir un árbitro de los discursos porque si el elegido, dije, es inferior a nosotros, no sería correcto que el inferior presidiese a los superiores. Si es igual, tampoco sería correcto, ya que nuestro igual haría también las cosas igual que nosotros, por lo que sería elegido en vano. Elegid entonces uno superior a nosotros, pero en verdad pienso que no podréis elegir a alguien más sabio que Protágoras. Si elegís a uno en nada mejor que Protágoras y le nombráis, también esto constituiría una afrenta para él al designarle, como si fuera un hombre ignorante, un presidente. Por lo que a mí respéctame es indiferente. Por consiguiente, he aquí lo que estoy dispuesto a hacer para que, como deseáis, continúe la reunión y la disputa. Si Protágoras no quiere responder, que pregunte él y yo respondo, a la vez que procuraré demostrarle la manera en que yo creo debe responder el que responde. Cuando yo haya respondido a cuanto él quiera preguntar, que someta a su vez a mí el discurso de la misma manera. Si entonces no se muestra dispuesto a responder a la pregunta exacta, vosotros y yo conjuntamente le pediremos lo mismo que vosotros me pedís ahora, que no rompa la conversación. Y para esto no es necesario que haya un presidente único. Todos en común presidiréis. Todos convinieron en que debía procederse así. Protágoras no estaba del todo resuelto, pero se vio obligado a consentir en preguntar y en que una vez hubiese preguntado lo suficiente, responder a su vez, cediendo la palabra a pequeños intervalos. Comenzó, pues, a preguntar de la siguiente manera. Considero, Sócrates, que una parte muy importante de la educación del hombre consiste en ser buen conocedor de la poesía épica, esto es, poder entender los escritos de los poetas, lo que han compuesto correctamente y lo que no, y saber discernir y dar razón de ello cuando sea preguntado. Y también ahora mi pregunta versará sobre aquello mismo, sobre lo cual ya antes hemos disputado, la virtud, pero trasladada al campo de la poesía. Esta será la única diferencia. En cierto pasaje, dice Simónides, refiriéndose a Scopas, hijo de Creón el Tesalio, que, sin duda, llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es difícil. Un hombre que sea hábil y completo y perfecto en sus manos, pies y mente, hecho sin defecto. ¿Conoces esta oda de Simónides o te la recito completa? No es necesario, respondí, pues la conozco y me ha interesado mucho. Tanto mejor, repuso. ¿Te parece entonces que ha sido compuesta con belleza y con verdad o no? Con gran belleza y verdad, respondí. ¿Y si el poeta se contradice en ella, te seguiría pareciendo que ha sido compuesta con belleza? No. Sin belleza, respondí. Mírala entonces mejor, dijo. Pero, querido amigo, si la he examinado cuidadosamente, pues, ¿sabes que unos versos más adelante dice, el dicho de Pítaco, aunque salido de un sabio, no me resulta armonioso? Es difícil, decía, ser bueno. ¿Te das cuenta de que es la misma persona la que dice estos versos y los anteriores? Lo sé, respondí. ¿Y te parece, repuso, que estos concuerdan con aquellos? Así me parece, repuse. Pero, recelando a la vez de lo que iría a añadir, le pregunté, ¿es que a ti no te lo parece? ¿Cómo me iba a parecer que está de acuerdo consigo mismo el autor de ambos pasajes, el cual primero establece que llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es difícil, y poco más adelante, en el mismo poema, lo olvida, y a Pítaco, que dice lo mismo que él, a saber que es difícil ser bueno, le censura, a la vez que manifiesta no estar de acuerdo con quien dice lo mismo que él. Es evidente que censurar a quien dice lo mismo que uno mismo es censurarse a sí mismo, de modo que, o bien la primera vez, o bien la segunda, no habla como es debido. Estas palabras provocaron un amplio murmullo y muchos elogios entre los oyentes. yo por un momento, como golpeado por un gran boxeador, sentí vértigo y quedé perturbado, tanto por lo que él había dicho como por la aclamación de los demás. Luego, si he de decirte la verdad, para ganar tiempo con el que examinar qué habría querido decir el poeta, me volví hacia Pródico y dirigiéndole la palabra, le dije, Pródico, Simónides es compatriota tuyo, justo es que acudas en su auxilio. Creo que debo pedirte ayuda para ello, como relata Homero, que el escamandro atacado por Aquiles pidió ayuda al Simoís. Hermano mío, contengamos juntos la fuerza de este hombre. Así también te pido ayuda yo ahora para que Protágoras no nos eche por tierra a Simónides, pues la defensa de Simónides precisa de este arte tuyo mediante el cual distingues querer de desear como cosas que no son lo mismo, así como también otras muchas cosas bellas de las que antes nos hablabas. Ahora, mira a ver si tu opinión concuerda con la mía, pues no me parece que Simónides se contradiga, pero exponnos tu primero, Pródigo, tu parecer. ¿Crees que llegar a ser es lo mismo que ser o una cosa distinta? Una cosa distinta por Zeus, respondió Pródigo. No es cierto que en el primer pasaje Simónides expone su propia opinión a saber que llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es difícil? Cierto es lo que dices, respondió Pródigo. Censura a Pítaco, añadí, no como piensa Protágoras por decir lo mismo que él, sino por decir otra cosa. Pues Pítaco no dijo que era difícil llegar a ser bueno como Simónides, sino ser bueno. por lo tanto Protágoras según Pródigo no es lo mismo ser que llegar a ser y si no es lo mismo ser que llegar a ser entonces Simónides no se contradice y a propósito de que es difícil llegar a ser bueno quizá Pródigo aquí presente y otros muchos hagan suyas las palabras de Hesíodo que los dioses han puesto el sudor delante de la virtud pero que una vez que alguien ha llegado a la cima de la virtud luego le es más fácil aún siendo difícil poseerla al decir esto Pródigo me alabó pero Protágoras replicó tu defensa Sócrates contiene un error mayor que el que defiendes entonces según tú Protágoras lo he hecho mal y soy como un médico ridículo que por curar la enfermedad la agravo pues así es añadió y cómo es eso repuse mucha habría de ser la ignorancia del poeta dijo para afirmar algo tan necio sobre lo que es poseer la virtud dado que resulta lo más difícil de todo como todo el mundo reconoce por Zeus repuse qué oportunidad que Pródigo presencia en nuestra disputa ya que su divina sabiduría parece ser Protágoras una de las más antiguas que se remonta a Simónides o incluso es más antigua pero tú que eres experto en otras muchas cosas en esta pareces un inexperto y no un experto como yo por ser discípulo de Pródigo en este momento me parece que no llegas a entender que el difícil ese quizás Simónides no lo tomó en el mismo sentido en que tú lo tomas sino en un sentido como el que a propósito de terrible me corrige siempre Pródigo cuando para alabar por ejemplo a ti o algún otro digo Protágoras es un sabio terrible me pregunta si no me avergüenzo de llamar terrible a lo que es bueno pues lo terrible dice es malo en efecto nadie habla de una riqueza terrible ni de una paz terrible o de una salud terrible sino de una enfermedad terrible de una guerra terrible de una pobreza terrible puesto que lo terrible es malo por consiguiente quizá también los deseos y Simónides tomen difícil en el sentido de malo o de alguna otra cosa que tú no llegas a entender preguntemos a Pródico pues justo es preguntarle sobre este vocablo de Simónides Pródico que entendía Simónides por difícil malo respondió y por eso Pródico repuse censura a Pítaco cuando éste dice que es difícil ser bueno como si le hubiese oído decir que es malo ser bueno pues que cree Sócrates dijo Pródico que iba a entender Simónides sino eso y reprocha a Pítaco no haber aprendido a emplear correctamente los nombres por ser de lesbos y haberse educado en una lengua bárbara Protágoras repuse ya oyes lo que dice Pródico ¿tienes algo que objetar? Pródico dijo Protágoras dista mucho de ser eso así estoy seguro de que Simónides como la mayoría de nosotros entendía por difícil no lo malo sino lo que no es fácil lo que se consigue con muchos impedimentos también yo creo Protágoras repuse que Simónides entendía eso y que además Pródico lo sabe pero que bromea y te tienta para ver si eres capaz de defender tu razonamiento prueba evidente de que Simónides no entiende malo por difícil es lo que sigue inmediatamente después cuando dice que sólo un dios podría poseer este privilegio sin duda no iba a decir que es malo ser bueno y a continuación afirmar que sólo el dios posee tal cosa y asignar al dios exclusivamente dicho privilegio si así fuera Pródico consideraría a Simónides un disoluto y no ciudadano deseos por lo demás cuál era en mi opinión la idea de Simónides en este poema estoy dispuesto a exponértela si es que quieres enterarte de cómo entiendo yo eso que tú llamas poesía bueno vamos avanzando en nuestra lectura de este denso para mí muy interesante diálogo de Platón que se llama Protágoras nos vamos dando cuenta cómo aparecen distintos temas de la filosofía por ejemplo el tema del método Sócrates estaba acostumbrado a ese método de preguntas y respuestas pero su contendor intelectual Protágoras llegó a sentirse incómodo con eso de que le estén preguntando y cuestionando todo el estilo de Protágoras era muy oratorio largos discursos entonces Sócrates de alguna manera quiere controlar esa fluidez verbal de Protágoras y por eso pues se ha presentado esa conversación que tuvimos al principio de este episodio lo segundo que hemos encontrado hoy es el arte que quiere encontrar que quiere tener Protágoras para atacar a Sócrates un poco con sus mismas armas es decir con aquello de las preguntas y las respuestas y llevar a la persona una contradicción y para eso se ha valido de un texto que era clásico en ese momento de un poeta llamado Simónides nos damos cuenta que Sócrates utiliza todo tipo de armamento incluyendo cierta dosis de ironía o de humor pero todavía no sabemos cómo va a salir Sócrates del aprieto en que lo ha puesto Protágoras porque Protágoras le dice tú admiras y apruebas lo que dice Simónides pero Simónides se contradice entonces cómo puede haber una belleza belleza de un poema que sea una belleza contradictoria hasta ahí vamos esto se llama un duelo de titanes esto se llama grandes hombres tratando de exponer su pensamiento y tratando de buscar la verdad en este caso la verdad sobre la virtud es un duelo Gracias.